En todo el país existen 23 millones de mascotas y en la Ciudad de México el 62% de las familias tienen un perro, por lo que si consideramos que hay 2.700.000 viviendas en esta ciudad, son 1.674.000 canes los que habitan en nuestras casas, más 1.200.000 perros que deambulan sin dueño por las calles. El sacar a nuestros perros y tener la conciencia de levantar su materia fecal ha sido una solución razonable que hemos empleado la mayoría de los dueños responsables. Sin embargo, el desarrollo de grandes conjuntos habitacionales está generando una concentración del área de paseo y lugar para hacer sus necesidades de nuestros amigos. Espacios que no están logrando autoasimilar la materia al subsuelo y en breve pasará a ser un problema de salud pública. Las heces fecales de los perros pueden generar enfermedades como la salmonellosis, la amibiasis, lifoidea, infecciones en el trato respiratorio y digestivo, así como afectaciones dermatológicas y oftalmológicas. Y de acuerdo al Departamento de Salud de Massachusetts, la orina de nuestros compañeros puede contagiarnos de leptospirosis, una bacteria que puede afectar al riñón, al hígado y al cerebro. Estimando un peso promedio de 10 kilogramos por perro, estos producirán alrededor de 355 mililitros de orina al día y cerca de 400 gramos de heces, por lo que la capital del país se genera 1 millón 150 mil hilos de materia fecal y 1 millón 6 mil litros de orina todos los días. Un ejemplo palpable de lo que significa la concentración de condominios es este conjunto que se encuentra en la calle de San Felipe, esquina Coneje 8 Sur, en la colonia Joco. Tiene alrededor de 300 departamentos, por lo que calculamos hay 190 perros tan solo en este inmueble. Perros que utilizan un tramo de 40 metros para hacer todos los días sus necesidades fisiológicas. Suponemos que la mayoría de los propietarios son responsables y recogen los desechos sólidos, pero por obviedad no pueden llevar nada de la orina de los caminos. Este tramo de banqueta genera alrededor de 550 kilogramos de caca de perro y 465 litros de orina por semana. Además, de los propios paseantes de los perros, en este tramo transitan un sinfín de personas y dada la gran cantidad de gente que los fines de semana antes de la pandemia venían a los servicios religiosos de una comunidad cristiana y junto con la instalación de algunos comerciantes y un par de puestos de comida, sin saberlo, todas estas personas están expuestas a los patógenos derivados de los residuos que no pueden ser retirados. Los datos los sacamos de un solo edificio y considerando solo 300 departamentos, pero esta cuadra, en esta cuadra existen alrededor de 1.600 inmuebles y todas sus mascotas salen a pasear al mismo espacio. La compañía de los animales en nuestro entorno habitacional es irreversible y seguro solo irá en aumento, por lo que habrá que considerar este hecho en el plan de desarrollo urbano. Los desarrolladores y la propia autoridad deberían considerar que cada conjunto superior a 50 departamentos tendría que contar con un área dentro del mismo conjunto para que de forma eficiente y segura se eliminen las excreciones de los perros, ya que en sí mismo la acumulación de bolsas de plástico con heces dentro de las mismas, también trae aparejados problemas importantes para su debida eliminación. Por ahora, los invito a que todos comemos el ejemplo de algunos propietarios de estas mascotas que las han entrenado adecuadamente para que hagan sus necesidades en un espacio específico dentro de su domicilio, por lo que un paseo es un paseo y no el momento para que los desechos de nuestros amigos sean un problema ético y de salud para todos los habitantes, incluido los que no tienen perros y dicho sea de paso, son la mayoría. Esto es todo para esta entrega, yo soy Manuel Chaparro, gracias por su atención, hasta la próxima.